pues bueno señores seguimos aquí dando el seguimiento a la parcela de jesús garay y bueno esto ya está listo para cortes señores si se fijan la uniformidad de fruto pues es impresionante no esto lo estarán cortando a principios de la próxima semana y como podemos observar pues es notable no jesús nos indica que bueno lo que se ha adquirido al aplicar el producto austar es un producto terminado de mejor de mucho mejor calidad y obviamente pues mayor producción ya hace falta nada más bueno ya en números cuánto es lo que más va a producir en esta cosecha para poder evaluar qué tan efectivo fue el producto no si le trajo lo que pues bueno los productores están buscando no que es mayor producción para obtener mayores pesos no aquí el único inconveniente como me comentaba jesús es que pues bueno el precio se ha ido abajo considerablemente al paso de los días tanto que el primer el primer camión que pudo pudo el acomodar lo pagaron a relación a razón de 85 mil pesos y ya a finales de este mes ya le están pagando el camión a veintitantos mil pesos no entonces si ha bajado considerablemente porque bueno pues ya hay más oferta de de este tipo de producto pero bueno alcanzó a obtener la ventaja de esa ventaja que nosotros ofrecemos que es esa ventana no al salir antes para poder agarrar mejor precio seguimos con ustedes entonces